Punto 11, expediente, declarar vecino ejemplar al señor Alberto Melín, bloqueé, cambiemos. Tiene despacho de la Comisión de Promoción Social, Educación, Cultura y Deportes, con la firma de los concejales Vázquez, Sepiurca, Estefanía, Cheuque, Romano y Sanders, ausente, Austin. Artículo 1, declara ser vecino ejemplar de la ciudad de Esquel al señor Alberto Alfredo Melín, DNI 26.944.510, conforme al artículo 3 de la ordenanza número 12.14. Artículo 2, la distinción mencionada en el artículo anterior consistirá en la entrega de un diploma suscripto por el presidente de este Honorable Consejo Deliberante en una ceremonia con fecha a determinar, tal como lo establece el artículo 4 de la ordenanza número 12.14. Chejal Vázquez. Quiero hacer mención con respecto a este proyecto que acá no estamos juzgando si la justicia actuó bien o mal o si se hace bien o mal esto. Lo que se está destacando es la actitud de esta persona hacia un tercero que no meritó en poner en peligro su vida con tal de hacer una defensa personal hacia un individuo que la estaba atacando. Entonces creo que este reconocimiento también enmarca a muchísimas personas que a lo mejor desde lo anónimo han hecho, han participado. Yo creo que estas cosas es lo que tenemos que empezar a valorar en la Esquel y darle el lugar que merece de acuerdo a las actitudes. Nada más, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, concejal. Señor presidente, quiero pedir permiso al cuerpo para abstenerme del voto y quiero fundamentarlo. Bueno, sí, por diversos motivos no pude concurrir a la comisión que soy parte, que la preside Fabiana y me enteré la idea de reconocer al señor Melín por su garantía a la hora de solidarizarse con la señora que estaba siendo orientada por un delincuente. Lo que quiero dejar bien en claro es que mi decisión de abstener mi voto no es en contra del reconocimiento del señor Melín. Me abstengo porque mis valores morales y principios sumados a mi lógico humana me dicen que no podemos incentivar mediante un acto parlamentario a que nuestra gente, es decir, los ciudadanos arriesguen sus vidas cuando contamos con una gran institución como es nuestra policía provincial, la cual está excelentemente preparada y capacitada para cuidarnos y velar por nuestra seguridad. Lo del señor Melín fue un acto heroico que tuvo un final feliz y le agradezco infinitamente por ello, pero creo que nosotros como parte del Estado Municipal no podemos incentivar o arriesgarnos a que más ciudadanos para lograr un día ser reconocidos por uno de los poderes del Estado pongan en riesgo su integridad física cuando su única obligación como ciudadano es trabajar y tributar para que sea el Estado quien se ocupe de brindar de seguridad y justicia. Considero que el debate debe pasar por si declaramos o no ciudadano ejemplar al señor Melín. No, sino que la cuestión va un poquito más allá, porque lo que realmente debemos plantear hoy y de una vez por todas como ciudadanos y como Estado de Derecho que somos se trata de saber si estamos o no dando cumplimiento a los mandatos de nuestra Constitución Nacional plasmados en el artículo 5 y 6, donde el gobierno que nos representa frente al Estado Nacional se compromete a velar por nuestra seguridad interna y externa de todos los habitantes de nuestro territorio nacional y además asegurarnos la correcta administración de la justicia. Tenemos que ejercer nuestro derecho y peticionar frente a las autoridades contenido en los artículos 14 también de nuestra Constitución Nacional y solicitarle a los representantes del Poder Judicial que hagan su trabajo, que sean valientes y apliquen las leyes de manera correcta y sean juzgados todos aquellos que delinquen y amenazan todos los días nuestra paz social. Concejal Sández. Bien, lamento, bueno, mi respeto para la consideración que ha hecho el concejal Austin respecto a este proyecto y lamento que no haya podido acompañarnos el día que lo discutimos en comisión porque fue un tema que analizamos los concejales que estábamos presentes, nosotros y nuestras contradicciones como muchas veces nos pasa en la actividad pública y en la actividad privada. discutimos si estas cuestiones debían o no ser reconocidas en... como lo va, de hecho, está planteado hacerlo hoy hacia el señor Melín, si estas eran las cosas que debíamos reconocer o que debíamos reconocer de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad. El acuerdo al que llegamos y por eso acompañamos este proyecto es que en el señor Melín ponemos a mucha gente de nuestra comunidad que todos los días no espera que sea el Estado el que haga las cosas, sino que le pone el hombro, le pone la garra, le pone la fuerza y el compromiso que cada ciudadano debería poner o deberíamos poner para que nuestro país esté cada vez mejor. Con esto no queremos y no esperamos que nadie asuma estas actitudes altruistas y pongan en riesgo su vida no debería pasar, debería estar la policía, como bien lo dice el concejal Austin, pero muchas veces el Estado no puede estar en todas partes, parado en todas las puertas con un policía en cada lugar cuidándonos. Y la solidaridad social, el cooperativismo, la cooperación entre los vecinos es lo que nosotros quisimos o por eso acompañamos el proyecto. El señor Melín, más bien en su actitud es un ejemplo para las instituciones, es un ejemplo para la policía, para la justicia, es el ejemplo para todas las instancias del Estado. El señor Melín detrás de él, que actuó en este territorio de la seguridad, dando su vida espontáneamente, poniendo el cuerpo por otro, detrás de él hay muchas personas anónimas, como decía la doctora Sanders. Y ojalá reconozcamos también muchos otros actos de heroísmo, de soldados anónimos, como dijo el señor Mühler. Soldados anónimos que pelean por la vida de todos los días de su familia y de la familia ajena, con una actitud de solidaridad que ojalá estemos a la altura nosotros de todos ellos. Así que por eso es que acompañamos. Gracias, consejal. ¿Podemos votar el proyecto? Quienes estén por la afirmativa, con la abstención del concejal Austin, autorizada por el cuerpo, se aprueba por unanimidad. Entonces brindemos un aplauso al vecino Melín. Un gran aplauso.